El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico el tiempo para esta tarde noche de martes 16 de julio, en donde vea, sigue el país con una receptoría de bastante humedad y nubosidad que viene de ambos océanos y cubre casi todo el territorio, que de hecho el reporte de precipitaciones lo da todos los estados de nuestro territorio, en algunos lados de muy fuerte e intensa, por ejemplo en Guerrero, en Oaxaca, en el estado de Chiapas, ocasionalmente fuertes o muy fuertes en lo que es la península de Yucatán, al igual que en el centro, en el occidente, en algunos puntos del norte de la República Mexicana, viento para los estados del norte de hasta 60 kilómetros por hora con algunas tolvaneras, pero principalmente la formación de torbellinos en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tramolipa, formación de torbellinos, hay que estar muy atento a esta consideración y vea, el viaje de la onda 11, el viaje de la onda 10 sobre la República Mexicana. Para el día de mañana, 17 de julio, la número 11 saldrá de lo que es el sureste mexicano, llegará al sur y al centro, la número 10 del país se retira, pero seguiremos con los nublados, las precipitaciones, de fuertes a muy fuertes, la formación de torbellinos para la frontera norte de la República Mexicana. Y en la Ciudad de México, mañana miércoles 17 de julio, esperaremos precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, y no solamente en la Ciudad de México, sino en la mayor parte de la República Mexicana, para la capital del país, de 13 a 15, la temperatura mínima, de 24 a 26 la máxima y rachas de viento hasta de 50 kilómetros por hora en la Ciudad de México, con un cielo medio nublado a nublado. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.